No solo en China hay futuro, no solo en casa hay amor, no solo existe una noche para pasarla en tu coche, no solo existe en el mundo una tan bonita flor, no solo baila la pepa cuando se arruina el canto, no solo en China hay futuro, no solo en Cuba hay amor, no solo existe en mi cuerpo un tan intenso dolor, no solo vive la muerte del miedo que yo le tenga, no solo vive mi suerte de lo que diga el Señor, no solo en Suiza hay dinero, no solo existe un ladrón, no solo existe un cajero, tan solo habrá una ocasión. No solo en China hay futuro, no solo en casa hay amor, no solo hay luz en el cielo, no solo ciego hay color, también le gusta mi rumba, a la gorda leonor, que cuando baila se mueve, todo su alrededor, y al que nos joda la fiesta, yo le dedico mi son, que dice que esta alegría, es mi mejor compañía, yo solo y loco solito, no voy ni loco adopto, tan solo existe una flor, y la dedico al mundo, no solo en China hay futuro, no solo en Cuba hay amor, tan solo existe una noche, para pasarla en tu coche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!